Bendiciones hermanos, soy la hermana Maureen Yulia Cortes Herón de la célula Manil, Sonso Valle, Colombia. Tengo 10 años y les quiero contar mis tres testimonios que tengo para la gloria de Dios. Mi primer testimonio es que yo cuando tenía 6 años me encontré con el hermano Jaime, que ahora le digo papá, y con la hermana Mary, que ahora le digo mamá. La hermana Mary me dijo que fuera a la casa, que ella me iba a bañar y me iba a vestir. Entonces yo fui, me bañó, me vistió, empecé a congregarme en la célula Manil, Sonso Valle, Colombia, pero yo no podía pronunciar la letra C, ni la G, ni la R. Por favor, a mi papá Roberto, que no las puede pronunciar. Yo para decir casa decía taza, para decir coco decía toto, para decir gato decía dato, para decir ergar decía edad. Y la gente se burlaba de mí, a mí me da mucha vergüenza. Y como mi mamá Mary me enseñaba a orar, y un día orando y conforme a la oración, Dios me permitió pronunciar las palabras que yo no podía pronunciar. Y no entiendo por qué la gente no entiende los milagros del Señor. Y mi segundo testimonio es, que yo nací con las rodillas apartadas. Apartadas, y una hermana le decía a mi mamá Mary, ve a la niña como anda. Y yo danzando, danzando, yo busco danzas para danzar, porque a mí me encanta, me fascina danzar para el Señor. Me hago adelante, aunque yo soy solita danzando, pero me hago adelante y tomo las manos de los ángeles. Y empiezo a danzar, para glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Y empiezo a danzar, y empezando a ir a danzar, a danzar, a danzar, Dios me acomodó las rodillas. Y ya puedo caminar derecho, ya no se burlan de mí, porque ya no tengo las piernas torcidas. Toda la gloria le doy a Dios Padre. Mi tercer testimonio es, que yo me fui con mi mamá al parque, y yo estaba en patines. Y me los quité, y terminándome de columpiarme, me aporré con una piedra al pie. Eso me dolió mucho. Pero ese mismo día, cuando terminamos la oración de Daniel, y el culto dominical, mi papá Jaime puso el pañuelo de poder, que ahora era el pastor principal, reverendo Jeroblin. Y yo recibí la oración con fe, y al otro día amanecí con poquito morado y poquito dolor. Pero la gracia de Dios que pude danzar en los dos cultos, en el día del Señor. El otro día, el lunes amanecí, lo mismo que había amanecido el domingo. Y no me volví a tocar, y yo un día haciendo mis tareas, gozoso y alegre, le dije a Dios. Gracias Dios Padre por la sanidad, ya no tenía ni morado ni dolor. Gracias hermanos por escuchar el testimonio. Bendecido día del Señor, de delicia, santo y glorioso Jehová. Bendecido día del Señor, de delicia, santo y glorioso.